¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al último gameplay de FIFA 15 en el canal. Estáis viendo el equipo de Liga Adelante que usé en el modo foot a pelo, donde, bueno, la base era llegar a primera sin ayudas de monedas, sin ayudas de tradeos, sin ayudas de nada. Y bueno, este fue el equipo que conformamos para la Liga Adelante. Ya veis que el único oro no raro es Rubén Castro, el resto son Lora, Ndiaye, Vadillo, Cedric, Araujo, Jalilovic. Y bueno, esto en primera división, intenté jugarlo rápido e intentar ganarla, pero no pude. Me enfrenté a este equipo, ¿no? Ahí veis que es una Ligue 1, pues con Ibra, bueno, IfoSif, bueno, Tots, Toti, había de todo, ¿no? Bueno, entonces básicamente lo que quiero resumiros es la temporada de FIFA 15, lo que fue para mí. Hay que decir, como siempre, que lo principal es divertirse jugando estos juegos, ¿de acuerdo? O sea que, vale, que a todos nos gusta tener a Cristiano Ronaldo Breaking Record, vale, que a todos nos gusta tener sus Toti, sus Tots, sus Cif, sus Sif, su puta madre. Pero, realmente lo que tenemos que buscar es divertirnos, ¿de acuerdo? Yo puedo deciros que saqué infinito más rendimiento a David Villa en cualquiera de sus modalidades a lo largo de la temporada, según fueron saliendo, pues la normal, el If, el Sif, el Tots. Pues evidentemente, a cuanto mejor sea el jugador, mejor, más fácil te es el hacer cosas que, por ejemplo, que este Ronaldo Breaking Record o Record Breaking, como lo queráis llamar, en lo que fue rendimiento puro, ¿vale? Porque con Villa yo no sé, a lo mejor te motivas, a lo mejor ves que, yo qué sé, que no es tan bueno y no te confías tanto, no lo sé. Pero bueno, al final lo que pasa es lo que os quería comentar, el divertirse, el pasarlo bien. Y lo que estáis viendo es este partido, un equipo infinitamente superior al mío, un equipo, pues con estrellas absolutamente increíbles, como Ibra, como los Tots, como los Toti, como todo. Donde, bueno, pues yo los voy cogiendo con mi Vadillo, con mi Lora, con mi tal, y bueno, pues ya veis que empezamos perdiendo con un penalti y cuando se quiso dar cuenta en el minuto 15, le vamos metiendo 2 a 1, ¿de acuerdo? Recuerdo que esto es la primera división del Ultimate Team, el máximo nivel. Ya veis que la he cogido con Cavani y solo con correr no veo con quién alcanzarle, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cavani jugando de estrella izquierda, ¿veis cómo me la hace aquí sin mayor dificultad a los tres defensas? Hace una jugada impresionante, la recuperamos, ahí hay la de su puta madre, al final conseguimos achicar la pelota, ¿de acuerdo? Y vamos en el minuto 20, tranquilamente, el balón para Vadillo, venga Vadillo, juégatela, vamos Vadillo, con 4 de skills, eres el puto amo, bicicleta por aquí, bicicleta por allí, y cuando se tira ahí el centro, la saca, ahí no salió, no nos salió la jugada. Vamos a volver a probar, a ver, aquí con Araujito, Araujito de mi vida, tranquilamente, mete el balón largo para Vadillo, vamos Vadillo, madre mía Vadillo, si nos enganchas a Zlatan va para el cesto seguro. Vamos con otra en 40, tranquilamente, vamos a ver algo para Vadillo, ya veis a Maxwell Tots ahí, perseguiéndolo, ya lo recortó, ya lo tiene perfecto, ahí veis a Vadillo haciéndola tranquilamente, bicicleta por aquí, Ronaldo Chop, Ronaldo Chop, llega David Luiz, como una puta burra, eso es lo que se llama el no saber defender o el ir como una puta ovella. Y penalti sobre Vadillo, que, repito, jugador plata, 60 y pico de media, lo único que tiene, que tiene 4 de skills, ¿no? Penalti, baja Lilovic, con 70 y pico de penalti, mandando a Tots bajo palos, baja Lilovic, baja Lilovic, perna izquierda, la revienta duro al larguero, rechaza, llega Cedric de cabeza, la rechaza, vuelve Cedric, llega con Tiago como una puta ovella otra vez, y penalti de nuevo. Así de sencillo, y esta vez fue penalti y además expulsión, al filo del descanso, pues bueno, para nosotros cojonudo, evidentemente, incluso su equipo con 10 es infinitamente superior al mío con 11, ¿de acuerdo? En cuanto a medias, en cuanto a posiciones, pues con Jalilovic, venga, guarda mesa, mandando a Tots, pal cesto, ya lo que hay, tranquilamente, jugar tranquilos, jugar sin presión, venga, pues ahora balón para Araujo, al larguero Araujo también, ¿visteis qué reventada de Araujo? Que no sabía ni la bola, impresionante. Balón largo para Rubén Castro, madre mía, Rubén Castro, tenemos la versión héroe en el otro equipo, pues mira, Rubén Castro, fácil, paradón ahí entre el defensa y el portero, y al final, carajazo, carajazo en HD. Ya lo visteis, ahí tiró mirando para otro lado, la checó ahí, pues no sé si era Orieri y el portero, y al final, pues mira, ahí se quedan mirando tranquilamente, y para adentro, el otro, por se ha pegado, aquí veis como atraviesa el palo, que se hubiese dejado en condiciones normales los cojones espetados en la madera, se levanta, vuelve a atravesar por ahí tranquilamente, ay que me cago en su puta madre, y al final una pata ahí para romper la rodilla contra el poste. Bueno, Rubén Castro de nuevo, balón para Jalilovic, Jalilovic por aquí, ¿dónde vas? Tranquilidad, venga, nos paramos, tiramos el amago, cola de vaca, Jalilovic, 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 palo, Jalilovic, palo, Jalilovic, palo, Jalilovic, palo, rechace, palos ahí terribles, al suelo Araujo, tacón de Araujo, y vuelve a llegar Jalilovic, para volver a meter el quinto, 5-1 chicos, en primera, contra ese equipazo, o sea, realmente yo creo que, vale que estamos contra 10, pero el mérito es evidente, ahí veis que viene la jugada, bueno, hubo palos ahí, que yo no sé si habría penalti o no, pero palos hubo bastantes, ¿de acuerdo? Al final llegó Jalilovic y la empujó con la derecha, 5-1, bueno, iba a tener una ocasión él, ya veis que fácil lo tenía, triangulazo ahí, para Ibrahimovic, tira la vaselina, pero ahí está, el pichu, Cuellar con 69 de media, si no me equivoco, metiendo la mano, perfectísima, córner, balón que Pondimaría desde el córner, despejamos ahí, despejamos allí, queda la pelota ahí para Maxwell, y boom, con pierna derecha, ya lo veis, arreventándola fácil, al palo, a pegadina, y para el cesto, 5-2 minutos, 277, Araujo, Araujo en largo, ahí, perfecto para Vadillo, Vadillo que ahora controla en largo, Vadillo que dice, espera, tranquilidad, vamos a tener bicicleta por aquí, un Ronaldo Chop por allá, ponemos el centro, venga, empújala ahí fácil, Rubén Castro, ponemos el 6-2, ya visteis el equipazo, en serio, yo digo una cosa, si me hacen a mí esto, con ese equipo, contra yo teniendo el equipo de Torxito, eso, desinstalo el juego, tíos, muy fácil, Cedric, Cedric sacándose el rabo, lo único que hace Cedric, y hay que correr, balón para Araujo, Araujo, para Rubén Castro, Rubén Castro, que vamos, tranquilísimamente, coloca el 7-2, en el minuto 90, humillada, abrumadora, locos, abrumadora, así que bueno, pues con este partido, que ya veis que, bueno, ya va a acabar así prácticamente, lo que quería era eso, despedir el FIFA 15, despedir, pues, un año de FIFA, de FUT, de Ultimate Team, y nada, pues eso, deciros que en el FIFA 16, que intentéis disfrutar, que hagáis equipos que os gusten, con jugadores que os gusten, que no os dejéis guiar por Estille mejor o Estille peor, hacer los equipos que os molen, con jugadores que os molen, intentar disfrutar y jugar como a vosotros os divierta, un abrazo chicos, si os gustó el vídeo, dejad vuestro like, si os queréis suscribir, sois más que bienvenidos, adiós. ¡Vaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, All in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Vaje! 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 Pero me faltas tú, eterno te lloras Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.